En el fondo todos sabemos que tarde o temprano la vida en nuestro planeta llegará a su fin. Un pensamiento abstracto que toma forma gracias a las nuevas investigaciones. Y atención, porque los astrobiólogos de la Universidad de Isanglia, en Reino Unido, nos dan malas noticias. Nuestro planeta será habitable solo 1.750 millones de años más. Seguro que están pensando esto. Pero como yo ya no voy a estar aquí, que se apañen los que estén. Pero lo cierto es que esta inhabitabilidad se podría acelerar con la pérdida de fuentes de energía y con el sobrecalentamiento del planeta, ambos inducidos por la mano del hombre. Y no tenemos conciencia de lo que está pasando y nada más que yo ahora tiro esto porque me da la gana, yo ahora hago lo otro porque quiero y así no vamos a ningún sitio. Pues nada, a lo mejor llega el momento de aprender a reciclar, aprender a vivir de una forma más humilde, más sencilla. Y a lo mejor posiblemente es un buen momento para que conozcamos los recursos propios naturales que tenemos. Seguimos contándoles. La tierra dejará de ser habitable debido a que entrará en la zona caliente del sol, con temperaturas tan altas que los mares se evaporarán. Por eso habrá una extinción catastrófica y terminal para todas las vidas. Solo los microbios en algunos lugares serían capaces de soportar el calor. Teniendo en cuenta que el ser humano anatómicamente moderno solo ha existido durante los últimos 200.000 años, parece improbable que tras una extinción de este calibre, algún tipo de vida inteligente pueda volver a evolucionar en el planeta. Pero no se apenen, conquistaremos otros. El más atractivo es Marte. Pues nada, que vayan preparando cohetes para todos. Si igual irá caro, hay mucha gente que a lo mejor se permitiría gente que no. Cercano a la Tierra, pero más alejado del Sol, se estima que vivirá lo mismo que esta estrella. Unos 6.000 millones de años a partir de ahora. Así que el futuro está en el planeta rojo. Vayan pensando en la posibilidad de establecerse allí. Algún constructor seguro que estará ya pensando en venderme un piso, seguramente, lógicamente. Pero vamos, ya le digo que no porque el banco no me va a dar dinero, gracias a Dios.